Saludos amigos, Jairo Vais en este su canal de YouTube, Noticias Picantes. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal, a que nuestro canal esté totalmente on fire. Me iría muchas cosas pasando, muchas cosas interesantes en el mundo de la noticia y Ramón Tolentino sacaba la luz en este video, vamos a ver. Atención Presidente de la República, yo soy el abogado y comunicador Alejandro Almonte. Me acaban de herir gravemente a mi hijo, un sargento de la policía en reintegro porque notifique la sentencia hace 14 días. Ahora, le dije al juez Alejandro Vargas, agilíceme la maldita sentencia, coño, porque no quería ver a mi hijo haciendo Uber en la calle porque me lo podían matar. Mire cómo está mi hijo aquí entre la vida y la muerte, maldito sistema del diablo, a mí me van a tener que matar porque no me voy a callar y esto yo quiero que el presidente investigue esta mierda, porque para nadie hay un secreto que vivo denunciando toda la maldita corrupción, coño, que hay en la Policía Nacional y que también hay denunciado el maldito inspector general de la Policía Nacional. Mire comando, mire, el tipo vino, le dio y se fue por ahí mismo un motor. Rápido a Dios. México, estamos aquí a keiner, antes de la Sirena, entro a tiro. El entró a tiro. Y se fue? No, 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 por qué está acá. Dime, se ha hecho alma hasta rato, ya mire, se ha ulubito a tackle, ya mire, se ha saltado con solo diferencias. Gente de estar, yo mismo, solo terminado. ah y me regalaba policía el tipo mira hay un tema de la moto le tiraron su vida y le decía y viene de la verdad adiós del abogado y comunicador alejandro al monte mientras se desplazaba en su vehículo por la avenida charles de gol próximo a la sirena él suya eso ahí y como como que no dado mucho detalle luego ramón tolentino se reúne con él para hablar de este caso para otra cosa vamos a ver me saludo bendiciones ramón tolentino nueva vez nosotros pues vamos a informar que esta noche nosotros estamos en el área lora donde la mano en la mañana de hoy fue multar mente disparado en la cabeza el hijo del comunicador alejandro al monte alejandro al monte quien es abogado y periodista que vive denunciando la corrupción las bandas corrupción administrativa y pública de manera extraña señor este hombre que hoy está devastado yo le digo a la prensa nacional que vengan al ney área lora donde un hijo del comunicador alejandro al monte fue mortalmente disparado en la cabeza en la madrugada de hoy y digo de manera extraña ya que el compadre de xlín santana dirá también algunas cosas es porque todas sus prendas se la dejaron su cartera con dinero en efectivo igualito no le toparon un anillo un guillo un muchacho que salgento de la policía nacional que fue cancelado de manera abusiva por por general eddy acosta y de manera abusiva porque el tribunal constitucional lo mandó a reintegrar y porque lo mandó a reintegrar una sentencia que tampoco le habían puesto a la atención como pasa en este país un señor que anda con un vehículo con expediente de corrupción administrativa y pública un señor que enfrenta la banda delincuencial igual que cada uno de nosotros que seríamos de nosotros que denunciamos esto y hoy en el ney área lora nosotros necesitamos que la prensa nacional sepa que el hijo del comunicador alejandro al monte ha sido mortalmente herido en la cabeza y tengo que decir la verdad hemos subido a la unidad de cuidado intensivo agradecerle al doctor director del hospital ney área lora que le ha dado todo todo toda la facilidad ahí para que este joven pueda ser bien atendido y tenemos que decir la verdad pero que el instantánea este golpe a la prensa nacional a nosotros los periodistas que vivimos denunciando volvemos a decir extraña como fue la manera en que este joven hasta el momento con vida hasta esta hora con vida pero de ante su padre tenemos que decirle no sabemos si pueda sobrepasar si pueda sobresalir de esto mira en nosotros que estuvimos en la unidad del usi de cuidados intensivos aquí en el hospital ney área lora de villamella los doctores la doctora que está a cargo justamente del tema de salud de su hijo ha indicado que no está bien varios disparos ha recibido este joven de una persona hasta el momento desconocida una de las balas todavía se encuentra arrojada en su cabeza la que lleva pues en progreso de manera lamentable y en desventaja a la salud de este joven quien se encuentra entubado en estos momentos nosotros tenemos ya pues algunas horas aquí acompañando tanto al doctor alejandro al monte abogado quien ha manejado casos pues totalmente peligrosos casos oscuros para llevarlo a la luz mediante pues los programas que él realiza y me refiero que ha tenido casos en lo que ha tenido envuelto generales o coroneles y otros oficiales y es que justamente cuando nosotros tenemos y vemos estos casos nosotros simplemente nos preocupa lo que está ocurriendo nos preocupa la realidad de lo que pueda estar sucediendo porque esto puede ser incluso un mensaje un mensaje aparte de lo extraño que hemos visto esta noche y el doctor alejandro lo ha explicado ya dentro incluso del dolor y la situación que él está manejando en este momento verdad porque su hijo está que no se sabe si llega a horas de la mañana que esperamos en dios que sí así es verdad pero sin embargo tengo que decir que el mismo general que cancela este muchacho hace un tiempo oigan bien su padre el abogado alejandro al monte logra conseguir la sentencia para reintegrarlo pero que resulta que es el mismo que ahora está aquí en la parte oriental ese mismo general sin embargo este pese a que el hecho ocurrió en esa zona no se ha presentado en este lugar no se ha presentado en este lugar en lo grave lo que dice compadre que se nace como te siente quiero que sepa que estoy aquí para apoyarte duque sin santana primero como colega porque debemos darnos la mano luego como padre y luego también como un gran abogado de la república dominicana lamentable quien nos graba el vídeo también es hijo perdón hermano del hoy que descansa aquí en este hospital y estás haciendo el esfuerzo para poder grabar este vídeo como se bueno sabemos cómo se siente pero la prensa nacional quiere saber cómo se siente alejandro al monte hombre yo estoy devastado hoy y yo de verdad que no sé cómo me van a explicar la autoridad de cómo fue esa esa situación con mi hijo mi hijo hablé con él la noche del viernes y medio papi voy a llevar a la esposa a natal y la voy a llevar a ella a villamella que se fracturó un pie para mañana buscar la niña y trae y traerla aquí a la casa y yo le mío pero no te vaya a esta hora para allá deja a natale aquí nosotros la cuidamos pero no yo voy a buscar la niña por la mañana entonces en la mañana de este sábado va en busca de la niña y ahí por la sirena de la charla intercepta un delincuente un elemento de conocido y le realiza varios disparos en el vehículo mi hijo es un abogado mi hijo es un sargento de la policía por el cual duré seis años en un procedimiento en el tribunal constitucional el tribunal que está para garantizar los derechos fundamentales de los dominicanos y es el tribunal que más mora tiene aquí en el país una justicia tardía es una justicia negada yo me comuniqué con alejandro valga para que me agilice el expediente y da pena que una persona como alejandro valga que se ha ganado el cariño de este pueblo vaya al tribunal constitucional hacer uno más de esos jueces que están ahí en el tribunal constitucional luego de 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 seis años que logro conseguir la sentencia después que la notificó a la policía nacional tampoco la policía nacional le ha dado cumplimiento a esa sentencia yo quiero que la policía nacional sepa que fue a mi hijo que que lo hirieron mortalmente y aparte que es un sargento de la policía que no esté registrado en el sistema eso es problema de ustedes ahora me hay que darme respuesta aunque sea de aquí a mil años con relación a esa sentencia otra cosa el general eddie peralta siendo coronel abusivamente me cansó me canceló mi muchacho y siendo el director regional santo domingo este sabiendo que eso pasó en su área de responsabilidad yo estoy aquí desde temprano yo no he visto la presencia de eddie peralta sin embargo el general de de santo domingo domingo norte si vino aquí se me puso a disposición le agradezco al general mato pérez le agradezco al al coronel sánchez pérez le agradezco a al director general de la policía nacional a guzmán peralta que que se ha puesto a disposición y yo espero que me den respuesta de este caso en mano tolentino yo no quiero que con este caso para para tapar una gente que venga y que matamos un delincuente por ahí para decirme que se que eso vino por allá me hay que profundizar este caso tolentino para llegar a la última consecuencia de este caso el mando mío gracias gracias alejando duke sling ante esa cámara un tema que manejó para que la gente conozca que alejando al monte que aparte de abogados y uno de los comunicadores demasiado enfrontal ante la cuestión que pasó de que el doctor alejandro al monte ha estado manejando casos muy pero muy oscuro en contra de personas de oficiales de generales coroneles en la república dominicana y entre otras personalidades los que con gallardía lo ha hecho y con mucha responsabilidad entre ellos quisiera poder destacar en un caso que involucra a varios generales que solamente él no sé cómo con su equipo de investigación pudo conseguir los expedientes y fue en ese momento cuando tuvo que ir y depositar porque había hecho esa promesa de hacerlo a la basílica de higüey a la virgen de altagracia donde depositó una copia si lo conseguía y así lo hizo así lo cumplió es decir casos muy oscuros en lo que involucra desfalcos incluso hay de de generales a instituciones señores hoy por hoy el hijo del doctor alejandro al monte está aquí ingresado en la sala de us y cuidados intensivos aquí en el hospital de áreas lora el hospital de villamella es decir que el doctor alejandro al monte pese a su condición como abogado también es comunicador realiza varios programas y en varias oportunidades ha sido incluso hasta amenazado verdad en varias oportunidades hoy de manera lamentable aquí está su madre verdad aquí están algunos hermanos aquí están algunos amigos desde temprano pues llevando ese ese apoyo moral al amigo al hermano al colega alejandro al monte quien de manera lamentable señores y no vamos que mira no quiero que alejandro continúe hablando en el momento ramón y es justamente porque sabemos como padre como hombres como amigos la condición que alejandro se siente en este momento que tuvo la oportunidad incluso de subir con nosotros a la sala de us y después que el director general de este hospital pues nos permitiera verdad llegar hasta allí y de manera lamentable solamente pudo verlo dos minutos porque el mismo decidió salir no quiso continuar viendo la condición de su hijo que no me imagino que como padre quisiera ver hijo levántate y al ver su hijo ahí pues esto lo de ploma más señores el llamado a la prensa nacional el llamado a los amigos de alejandro y especialmente a esos pensionados que alejandro defendió porque alejandro recuerden ustedes el caso de alejandro al monte cuando él tuvo que enfrentarse para poder que los pensionados pudieran cobrar te lo recuerda un gran luchador cuando los cuando los pensionados aún no cobraban por una razón y por otra le tenían su dinero retenido este fue el abogado que se encargó de conseguir el dinero de reclamar legalmente el dinero y luego todos contentos y todos felices sin embargo hoy por hoy alejandro al monte el abogado el comunicador necesita de cada uno de nosotros finalmente gracias a este hermano que con fuerza lo está haciendo agradecer y de manera ni sé cómo este padre pudo subir con nosotros a la unidad o si vea su hijo como nosotros lo vimos solamente con la esperanza de que el señor lo pueda levantar ahí pero volvemos a repetir él tuvo la fortaleza ya salía cámara pero las condiciones como bien le dicen a uno no son buenas para esta noche y por eso nosotros queremos que la prensa nacional hoy mañana en bien corresponsal que le den el apoyo porque si le callan la voz a él se la puedan callar a mucho y yo termino diciendo nosotros hacemos este mismo trabajo y cuando no ponen con nosotros van contra los familiares porque a mí nadie que me venga ahorita con cuento como dice el colega de que mataron una gente o que enfrentaron a alguien de que que fue que le quitó la vida o dios no quiera haya atentado contra la vida de su hijo y porque para hacer un motor de montadas y dar un disparo en la cabeza y salir por ahí dejando de toda su pertenencia no hay otra más que un mensaje que se quiere enviar los esperamos en el área logra toda la presa nacional a darle el apoyo al colega alejandro al mundo y también colega de la abogacía dominicana ahí usted pudo ver eso fue antes antes de que el hijo del comunicador alejandro al monte fallece no se sabe todavía a ciencia cierta que sucedió qué pasó a sinceridad pero ven aquí gracias a mi amigo de de virales y famosas por por los detalles escuchen esto a su tipo de delitos yo lo que veo en este móvil es que a mi hijo lo mandaron a mar yo espero que la policía nacional descarte esta hipótesis que yo tengo y que haga una investigación seria porque hasta el momento confío en el director general de la policía nacional el mayor general ramón antonio guzmán peralta confío en mato pérez y confío en la magistrada jenny berenice yo había había denunciado dos generales de la policía nacional con relación a unas auditorías que arrojaron a normalía millonaria y unas cuantas denuncias más que he denunciado de corrupción de la policía nacional yo quiero destacar también a ustedes y al país y al mundo de que mi hijo es un abogado profesional del derecho y que también prácticamente es un sargento de la policía porque llevaba un procedimiento prácticamente seis años en el tribunal constitucional y para que ustedes vean cómo está la justicia el sistema de este país el máximo tribunal del país durante con un caso seis años y en enero cuando ya emite lo que el comunicado de la decisión no es hasta en este mes que me entregan la sentencia es decir la decisión la toma en enero y la sentencia íntegra me la dan casi diez meses después llamé al magistrado alejandro valga le expliqué la situación hablé con su secretaria le dije que que no sé qué pasaba con ese expediente de mi hijo pero que por favor que me emitieran la sentencia me la entregaran porque quería sacar a mi hijo de ya que estaba realizando uber y no lo quería ver en 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 ese trabajo sería mejor reintegrar reintegrarlo a la policía ya como abogado buscarle un lugar en la policía sea en la jurídica o sea en un sitio que vaya acorde con su profesión pero para que ustedes vean cómo está este sistema señores tiene uno que con su derecho rogarle a los tribunales para que para que le entreguen una sentencia uno de verdad que esto tiene que cambiar a mí nadie me va a callar yo seguiré hablando con más fuerza porque yo sé que mi hijo mi hijo cada vez que me veía y denunciando me dio papi usted duro y yo sé que tú me va a dar fuerza mi hijo para yo seguir denunciando este delincuente corrupto mira como este tribunal constitucional alejandro valga que se ganó el respeto de este país para que vaya a ser uno más allá en el tribunal constitucional eso es verdad que no tengo palabras ahí te pudo ver esas fueron las primeras palabras del padre que él daba y tras fallecer suyo un hecho confuso dice ahí que al parecer supuestamente lo que nada es raíz que lo había mandado parece que a matar la esposa del joven quedó totalmente destrozada miren esto ah 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 y y ahí usted pudo ver señores lamentable ver esta situación lamentable como como se dio o sea que no sé no no se dio y no se habló a ciencia cierta que habría pasado no 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 como que no no se dio pero que te digo vamos a ver qué va a pasar y que usted quiere que usted crea al final que usted quiere eso es lo que yo creo que usted comente ahí debajo que pudo haber pasado que pudo haberse dado para para esto un hecho confuso Tolentino ahí básicamente pone el reloj a este caso Tolentino ahí habla un poco de cerca y vamos a ver que se da por ejemplo todas las pertenencias del joven quedaron intactas o sea todas las pertenencias del joven quedaron hay por eso por eso que se dice que no se sabe a ciencia cierta que pudo haber pasado porque fue un hecho totalmente confuso real fue un hecho totalmente extraño pero nada comenta ahí debajo Bye Bye Pa 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 pa